Introducción de los sistemas eléctricos de potencia El desarrollo de grandes fuentes de energía para ejecutar trabajos útiles ha sido clave del dilatado progreso industrial y parte primordial en la mejora de la calidad de vida del hombre en la sociedad actual debido principalmente a que esta fuente de energía permite convertir a otras utilizadas por el hombre como podrían ser la energía lumínica, la energía mecánica, etc. La energía eléctrica es un ingrediente esencial para el desarrollo industrial y en general de cualquier país es una forma codiciada de energía porque se puede generar en forma centralizada y transportar en forma económica a grandes distancias La industria eléctrica en la actualidad es un indicador importante que representa el desarrollo de los países en la actualidad En esta parte se revisarán los principales componentes que conforman el sistema eléctrico de potencia y se revisará de forma breve sobre cómo estamos en la industria eléctrica en el Perú En un sistema eléctrico de potencia se puede identificar claramente tres etapas la etapa de generación, la etapa de transporte o transmisión y la etapa de distribución Esta división de un sistema de potencia es conveniente desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico Es por eso también que existen empresas específicas en el rubro de generación, transmisión y distribución Su función principal es transformar algún tipo de energía primaria en energía eléctrica Algunos ejemplos de energía primaria utilizada son el petróleo, el gas, natural, carbón, biomasa, agua corriente, viento y radiación solar La ubicación de las plantas de generación depende de muchos factores técnicos, económicos y ambientales Por ejemplo, la generación hidráulica requiere de condiciones geográficas y ambientales para poder aprovecharlas Por ejemplo, un buen caudal del agua y una caída suficiente para esta generación Las principales fuentes de generación de energía eléctrica tenemos las siguientes Está dividido en convencionales y no convencionales Entre las convencionales que cubren la mayor parte de la oferta de energía eléctrica a nivel mundial son las hidráulicas, las térmicas y las nucleares La fuente de generación hidráulica aprovechan el caudal del agua y la caída para la generación Lo que es para la generación térmica aprovechan el calor liberado por algunos recursos que se cuentan para generar energía eléctrica Entre las no convencionales tenemos las eólicas, solares, geotérmicas, biomasa, etc. Que en la actualidad vienen adquiriendo importancia ante la creciente necesidad de la energía eléctrica Cumpliendo muchas exigencias como el tema medioambiental Otra clasificación de las fuentes de energía son las que están divididas en fuentes de energía no renovables y fuentes de energía renovables Bueno, entre las no renovables que existen recursos limitados Tenemos el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio, el hidrógeno Entre las fuentes de energía renovables tenemos la solar, la eólica, mareomotriz, biomasa, geotérmica e hidráulica Que como se había mencionado son las que en la actualidad vienen adquiriendo mayor importancia por las exigencias en la industria de energía eléctrica en estos tiempos En los cuadros que vemos a continuación podemos ver la generación de energía eléctrica o la oferta de generación de energía eléctrica por tipo de recurso En el cuadro de la izquierda podemos ver que está por recurso a nivel mundial Como pueden apreciar, la mayor generación de energía eléctrica es por el carbón que representa el 40.5% seguida por el gas, para la generación térmica también que representa el 21.4% Y de ahí viene lo que es la energía hídrica y la generación nuclear En menor magnitud tenemos las fuentes de energía renovables que son la solar, el viento y otros En el lado derecho podemos ver de manera similar en lo que es la zona de Latinoamérica y el Caribe En aquí se puede apreciar que las fuentes de energía son las que nosotros llamamos no renovables que están el petróleo, el gas natural y también en menor proporción el carbón y las renovables donde está incluida la generación hidroenergética representa el 23.1% Hemos visto la parte de generación, ahora vamos a ver la transmisión Las líneas de transmisión son una parte importante de todo sistema de transmisión de energía eléctrica debido a que son utilizadas para llevar la energía desde los centros de producción hasta los grandes centros de consumo También permiten interconectar varios sistemas y formar así un sistema interconectado que puede ser nacional, incluso este internacional Las líneas de transmisión son un arreglo de cables y aisladores y estructuras que tienen el objetivo de transportar la energía eléctrica producida por los sistemas de generación que están ubicados a grandes distancias como la generación hidroeléctrica La energía es transmitida en alta tensión y en corriente alterna Las líneas de transmisión son un componente muy importante en los sistemas eléctricos de potencia debido a que están instalados a lo largo de la geografía de un lugar o de un sector o de un país Por lo tanto, es necesario conocer los elementos que la constituyen y los parámetros que afectan su operación Los proyectos eléctricos necesitan una buena planificación como por ejemplo, evaluar la actual topología del sistema y estimar la carga futura a fin de tener previsto la atención de la demanda creciente en un futuro En el cuadro que vemos a continuación podemos ver alguna información respecto a las líneas de transmisión en el país En el cuadro de la derecha podemos ver, por ejemplo los diferentes niveles de tensión de una línea de transmisión y las longitudes clasificado por sistema garantizado complementario, principal y sistema secundario En la parte de abajo se puede ver la longitud de las líneas de transmisión por nivel de tensión como pueden apreciar en el Perú en 220 KB tenemos casi un 40% del total y tenemos en 500 KB un crecimiento importante que en la actualidad representa el 10% y tenemos en subtransmisión tenemos entre 30 y 50 KB tenemos un 9% Este gráfico nos puede mostrar la cantidad por nivel de tensión Distribución El sistema de distribución tiene como objetivo llevar energía eléctrica hasta los puntos de conexión de los usuarios finales que son industriales comerciales y también domésticos Generalmente presentan topologías radiales y operan a tensiones iguales o inferiores a 33 KB Entonces un sistema de distribución es como nivel de tensión hasta 33 KB El sistema de distribución se divide en dos partes un subsistema de distribución primaria que tiene tensiones entre 1 KB y hasta 33 KB y otro un sistema de distribución secundaria que es menor a 1 KB Estos dos elementos o sistemas están en las mismas ciudades porque directamente en las mismas ciudades pueblos o localidades donde se suministra energía eléctrica a los usuarios entonces nosotros podemos apreciarlo esto en las vías públicas un sistema de distribución primaria que normalmente son con estructuras de 11 hasta 15 metros que están más altos y con estructuras de 8 a 9 metros para lo que es la distribución secundaria que normalmente se lleva en 220 KB o 380 220 en trifásico en esta parte vamos a hacer una breve descripción de cómo estamos organizados en el sector eléctrico en la actualidad en el Perú en el lado derecho en el gráfico podemos ver los diferentes actores que forman parte del sector eléctrico en el Perú tenemos los Inermin como un ente regulador fiscalizador supervisor y también establece ciertas normativas en el sector tenemos las empresas eléctricas que son las de generación de empresas de transmisión y empresas de distribución que pueden ser estatales o pueden ser también privadas tenemos el Ministerio de Energía y Minas que es el ente normativo y concedente es decir el que establece la normatividad vigente en el sector y también otorga concesiones a las empresas que quieren invertir y quieren participar en el sector eléctrico tenemos el COES que es el Comité de Operación Económica del Sistema tenemos también por el otro lado los usuarios que pueden clasificarse en usuarios libres y usuarios regulados con la normatividad actual la generación es llevada a cabo por empresas estatales o privadas las cuales producen electricidad a partir de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas es decir es posible que empresas privadas puedan invertir en el sistema de generación de manera libre la transmisión tiene como objetivo principal facilitar las transferencias de energía desde los generadores a los clientes para lo cual se debe cubrir los costos de transmisión a través de un peaje por conexión que es pagado por los generadores a los operadores de los sistemas de transmisión respecto a distribución como está dice puede ser desarrollado por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras de acuerdo a las concesiones y autorizaciones otorgadas por el ministerio de energía y vida es decir para las empresas de distribución es necesario que el ministerio otorgue una concesión para que pueda administrar o invertir en un sistema de distribución concluyente en los próximos años los principales desafíos que enfrenta el sector eléctrico giran en torno a la difícil tarea de suministrar energía de manera segura sostenible y asequible en otras palabras los retos y oportunidades del sector eléctrico se pueden clasificar en concordancia con los objetivos del plan energético nacional en tres grandes ejes en los cuales se ubican los retos particulares del sector estos tres ejes son la seguridad del suministro la competitividad y la sostenibilidad el Perú cuenta con recursos energéticos necesarios para ser considerado un centro importante de integración energética a nivel de Sudamérica en el link que se adjunta se tiene una lectura muy interesante respecto a la industria eléctrica en el Perú que nos puede dar buena referencia de cómo estamos en la actualidad y cómo ha ido evolucionando el sector eléctrico en el país eléctrico y eléctrico